Volvemos para compartirles las noticias de carácter económico. 10.000 toneladas de carne bovina exportaba Nicaragua hacia Taiwán y ahora el sector ganadero apunta a China como mercado sustituto. El sector exportador de carne bovina está cumpliendo con los contratos ya pactados con el gobierno de Taiwán, pese al rompimiento de relaciones comerciales de ese país asiático con Nicaragua, pero a mediados de este 2022 vence todo acuerdo. Por ello ven en China el nuevo aliado comercial para recibir estos productos. La República Popular China ofrece unos precios bien atractivos, y nos comprarían bastante más carne, creo yo, de lo que nos compraba Taiwán, porque Taiwán llevaba muchos vísceros y llevaba ciertos cortes, pero creemos que en China continental podemos vender prácticamente todos los cortes de la red. Reconocen que China es un mercado exigente, pero tienen suficiente calidad para cumplirles, por ello el gobierno de Nicaragua ya realiza pláticas para abrir ese mercado. Yo entiendo que ellos tienen que venir a inspeccionar las plantas, dicen que son bien exigentes, pero a nosotros eso no le tememos, porque trabajamos por los mercados más exigentes del mundo, tenemos las mejores plantas de Centroamérica y tal vez de Latinoamérica, que son de calidad y tecnologías de punta. Según datos de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina a Canicarne, anualmente a Taiwán se exportaban entre 8.000 a 10.000 toneladas de carne bovina, las que de momento se quedarán sin mercado internacional. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.